Hola coaches externos, coaches internos, coaches independientes, gerentes, líderes, directivos usando herramientas de coaching. Los invito a todos ustedes hoy a completar este nuevo estudio global que está realizando PricewaterhouseCoopers en asociación con ICF. Este estudio se realiza por cuarta vez, la última vez fue en el 2016. La última vez tuvimos respuestas de más de 15.000 personas que pudieron completar esta encuesta. Los resultados de esta encuesta nos van a dar a todos unos números, unas informaciones, unos datos de un gran valor para mostrar más lo que es el coaching profesional en todo el mundo. Los invito a completar esto. El link es coachingsurvey2019.com. Compártanlo con todos sus colegas, que sean también coaches o que usen herramientas de coaching. Así que desde ya, muchísimas gracias. Estamos deseosos de poder compartir las informaciones que podamos recabar de este estudio. Gracias a todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!